Hello my people, bienvenidos sean a un episodio más acá en el canal del Topo Mágico Bueno, si están viendo una baja resolución es porque vamos a hacer una video reacción Y estoy grabando con la camarita de la cómpula webcam El día de hoy vamos a reaccionar a un video que se llama Argentina en el aire Vamos directamente ya a la computadora Bien, yo estoy acá en YouTube y puse Argentina desde el aire Y me aparecen dos videos, que no sé cuál es Pero yo vamos a reaccionar al primero, que es el más reciente Porque el otro tiene nueve años, este tiene cuatro años Y este tiene ya medio millón de vistas, o por lo menos casi Y dura más, así que vamos a reaccionar a ese video Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo en pantalla grande Ok, ya comenzó, vamos a ver Vamos a verlo en su máxima resolución Bueno, es la máxima resolución, ok Wow, que increíble Provincia de Santa Cruz Esto es donde está el glacial No, el perito moreno está en el calapate No sé si es lo mismo Sí, obvio que es lo mismo, este es el perito moreno Increíble Algún día tengo que ir Estuve averiguando y es bastante costoso el turismo hasta ese glacial Mendoza, miren, yo vi esto con mis propios ojos Cuando uno vuela de Buenos Aires a Santiago de Chile Lo puedo ver La Concagua, este es el cerro más alto después del Himalaya Ok Wow, qué hermosura esto Esto me parece de película, tipo Harry Potter Wow, Río Negro Esto es Tierra del Fuego Ok Qué lindo está Ah, este es el calapate Santa Cruz Ah, claro Santa Cruz es la provincia Ya entendí San Martín de los Andes Yo tengo una amiga que es de allá En diciembre voy a Bariloche Claro, en diciembre no va a haber nieve Pero Voy a conocer esto Qué hermoso esto Dios mío Parece, no sé Otro país Qué locura A Córdoba así lo conozco Yo me imaginaba que Tucumán como una zona bien árida Wow Wow, miren esto Parece El Mirancaño Esto parece Marte Qué locura No, estoy en shock De verdad Qué hermoso país No, estoy en shock No, estoy en shock Los contrastes Arrechizan Y un clima a otro Instante No se parece mucho a Mérida Ah, mira parte Oye, qué lindo esto, oepa, está re lindo, wow, que loco, wow, que loco, wow, que loco, imagina vivir ahí en tierra de fuego, en Ushuaia, qué locura, es lo máximo, y eso es muy lindo ahí, y eso es muy lindo, wow, que loco, 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 wow Wow, mira eso. Esto es impresionante. Este es el glacial Perito Moreno. Este sí es el glacial. Cada cierto tiempo se desprende. ¿Sabes qué le faltó mostrar? La provincia de Misiones. ¿Cómo se llama? Las Cataratas del Iguazú. Le faltó mostrar eso. No sé por qué no lo mostraron. O sea, vi como por ahí una parte de selva, pero no fue eso. Oye, la verdad que, bueno, que les puedo decir. Los argentinos son privilegiados al tener este ecosistema en todo su territorio geográfico. Venezuela comparte eso también. Venezuela también tiene todos los climas. Todos, creo que todos. A ver, desiertos, montañas de nieve, playas, selva. Sí, creo que los tiene todos. Bueno, creo que Colombia también. La verdad que siento que me falta demasiado conocer. Yo nada más conozco, bueno, Buenos Aires y Córdoba. Y espero en algún momento conocer un montón de lugares. Estoy ansioso por ya mi viaje a Bariloche. Después quiero conocer Mendoza y quiero conocer también Neuquén. Luego poco a poco iré conociendo otras cosas. Ahora es que me queda tiempo. Pero la verdad que es impresionante el video. Hubo un momento que, o sea, yo sé que la finalidad es reaccionar, pero hubo un momento en que me quedé así como que... Me fui, me fui. Se me fue la noción de que estaba reaccionando y me quedé así como que... Por eso como que no hablé más. Pero la verdad que es increíble. Me encantó. Me encantó. No sé si ustedes quieren que le haga uno así, pero de Venezuela, que también tiene todos los ecosistemas en una sola geografía. Si quieren. Si no, no lo hacemos. No pasa nada. Yo entiendo que acá todos los que están viendo este video son argentinos. O el 99%. Así que por ahí no les importa mucho los demás países. Pero si es así, bueno, déjenmelo saber en los comentarios. Y si quieren más videos así, háganmelo saber. Y bueno, me disculpan por el tema de la cámara, que quizás no se ve bien en HD, pero es porque estoy grabando con la camarita. Se me hace mucho más fácil cuando estoy grabando la pantalla para mostrarles lo que yo estoy viendo. Y no es tan engorroso con el tema de la edición después. Así que nada. Si les gustó este video, si quieren más videos así, reaccionando, déjenmelo saber. Tengo cuenta en Instagram, en Twitter, en TikTok también, y si no estás suscrito a este canal, suscríbete, que es completamente gratis. Yo por mi parte me despido. Me quedé pirando. Me quedé alucinando con ese video. La verdad, me encantó. Me encantó. De verdad. Bien. Ah, ¿saben qué? No pusieron Ciudad de Buenos Aires. Pero me imagino que era porque están colocando nada más como paisajes naturales. Bueno, gente, nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. Los quiero mucho. Bye. Chau, chau.